bueno voy a hacer otro vídeo esto es algo diferente porque normalmente vamos bloqueando e inventando viajando por ahí y aquí estamos en casa y este es el día de uno el día uno una prueba que vamos a hacer así que vamos allá el día de ayer estuve tuve cita en el dentista y estuvo súper bien porque el dinero era que mi sonrisa estaba nítida me preguntaron hasta si había usado brazil y yo está natural y nada les gustó y me dijeron te recomendaba un blanca miento ahora que está joven te quedaría bien los dientes están bastante blanquitos y eso te va a quedar de hecho y yo dije vamos a hacerlo así que verás tengo por aquí este es el producto como ofrecieron allí y yo dije que sí así que vamos a ver cómo trabaja esto en las instrucciones bien fácil allí la doctora me enseña cómo se usa y es súper fácil porque tiene que ser en la casa porque no va a estar yendo del día para allá donde la doctora así que es súper fácil que es que aplicarlo por lo menos éste para sacar a sacar uno pero bueno este bien está paquetito para que sea súper fácil que básicamente no sé si se ve ahí uno tiene una u otro tiene el el de lo porque iría en la parte de abajo lado de up a ver sería en la parte de arriba y básicamente trabajan como guía y éste por lo menos iría hay unos 20 a 25 minutos y luego eso te lo quita súper fácil y eso un proceso de 10 días y ya allá en el dentista ella nos tiró la foto delante y después los 10 días volvemos a ver después a ver si funciona y les cuento lo abrimos te lo pones con lo verde adentro haces con una sesión como si tuvieras un sorbeto o tragando salida y eso va a encajar bien fácil además voy a tratar de buscar otro videito que no sea yo y ponerse pero también lo voy a ser yo y después que está ahí lo dejas por los 20 a 25 minutos así que vamos a probar el de upper el de lower el de upper y y si cuando ah 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 si no o bien o otro ah o con truco no veo en 20 minutos ya pasaron los 20 minutos me lo quité no lo hice frente a la cámara porque es poco feito es mucho rata y salió pero antes de continuar siempre importante yo tenía las instrucciones yo las leí también vi un vídeo en youtube por si acaso vi a la doctora que él me enseñó así que estamos preparados otra cosa importante este producto se tiene que mantener el refrigerado no sé si lo ven ahí y quisiera después puedo si me escriben cualquier cosita en instagram santito underscore sandero aquí en youtube en los comentarios y les digo cuál es el producto bien y otra cosa importante ahora durante estos diez días tratar de no comer alimentos tan fuertes en colorante las bebidas con mucho colorante evitarla mejor beber agua en mi caso como me pasa corriendo beber agua es bien beneficioso para mí así que estoy normal para ver mucha agua y otra cosa el café también así que básicamente dedicarse más al agua y evitar los fuertes colorantes para que el trabajo funciona y entonces como están más delicados los dientes por el procedimiento pues evitar ciertas cositas a también aquí esto trae las instrucciones pero también te da una pastita para que mientras el proceso trabajes con ella que va acorde así que nada este es el primer día nos veremos allá en el día número 10 bueno oficialmente se acabaron los diez días de la camión está así que volvimos a la dentista y bueno eso es todo por este vídeo así que las gracias a las chicas en un macabro en la oficina de la dentista gloria vélez me trataron súper bien y se afectó esto así que qué más poder ser importante no olvides suscribirte darle like comenta si te gustó de esto voy a seguir haciendo vídeos así que y me puedes seguir en facebook también que abrir una paginita santito oficial igual que aquí y le puedes dar like que hay igual estar poniendo los links de los vídeos más fácil si te llega la notificación por facebook si lo tienes aquí le deja la campanita porque los dos buscas por instagram después aquí van a aparecer las redes así que nos vemos corilla importante sé que van a pedir un antes y un después así que se los voy a hacer no sé si lo ponemos aquí después esto o por ello en la red así que pendiente suave nos vemos